El Ayuntamiento de Alicante ha cerrado este 8 de noviembre los acuerdos y urgencias que requieren de inversiones municipales. En total, la Administración alicantina ha destinado en torno a 5 millones de euros a cubrir las necesidades de la ciudad, entre ellas dar solución a la situación que se vive en el Observatorio del Medio Ambiente. La infraestructura, inaugurada en 2017 con retraso, todavía no aprovecha la capacidad de sus instalaciones, unas instalaciones que, por otro lado, han sido víctimas de actos vandálicos por valor de 27.500 euros, algo que ha motivado la instalación de un vallado perimetral para protegerlas. Mejorar la seguridad del entorno y del edificio del observatorio mediante la colocación de un vallado de protección perimetral con dos accesos. A esto se le sumará un contrato para la instalación de cámaras de biovigilancia, porque como he visto hoy, por ejemplo, en prensa, llevamos una temporada donde los actos vandálicos... Proteger el Observatorio del Medio Ambiente es el primer paso para incrementar su operatividad. El consistorio espera trasladar a él a buena parte de sus funcionarios después de la pandemia. Los funcionarios que hay allí, la idea es que se desplacen más funcionarios allí, de los nuestros de Medio Ambiente, y se le dé un uso en base a la... que esté abierto todo y en base también a que empezaremos ya a hacer más actividades. El vallado de esta infraestructura debe servir como freno para los actos vandálicos que está sufriendo últimamente y que han derivado en varias detenciones.